No sé, no sé, no sé, no sé, no sé. las voy a agarrar venga el baño de la Tijuana se sale y va a caminar venga el baño de la Tijuana se sale y va a caminar uy 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 que guanta Sofía mire cómo se venía uy 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 que guanta loca mire cómo abre la boca uy 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 que se subió el pelo mire que ya se subió uy 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 que se mete el rayón mire que ya se metió y se lo damos allá con este canto municipal hombre mire 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 Puntos apuntos, maravilloso, 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 mar ¡Esciten la barra compártelo! Porque por ahí son los cursitos que digan sobre la historia. ¡A la historia! ¡Váganme la cocina! ¡Muchito con voz! ¡Y cicatrizna o algo, Bebata! ¡ síntomas sufría! ¡No, muchísimas gracias! ¡Síntomas sufríos! ¡Aí, cocina, rehñón! ... ¡Tie.. ¡Esciten la plaza! Miren que ya se subió Miren que ya se metió Miren que ya se metió Miren que ya se metió